Desde una institución científico-técnica como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que basa sus actuaciones en la evidencia científica, no podemos más que celebrar la existencia de medios que trabajan sobre la honestidad y el rigor. Por eso, Redacción Médica, felicidades por vuestro vigésimo aniversario y en la época de la posverdad sois más necesarios que nunca. Redacción Médica